El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a este programa de ganaderos en su hábitat. Cuando vengo a esta zona de Cantabria, tanto hacer reportajes de ganaderos como del silencio de un pueblo, se me cambia la cara, porque es la zona de Cantabria que más quiero, que más me gusta, y seguro, seguro que todos ustedes saben dónde me encuentro, sobre todo cuando les coja algunas imágenes de las que tenemos alrededor. Estamos en Lléona, en concreto en el pueblo de Caloca, junto a nosotros Carlos, Carlos Bejo, un reconocido ganadero, sobre todo, sobre todo, de la raza Tudanca, aunque también gestiona alguna otra raza. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Tomás. Finales de... Estamos en el tardío ya, como soléis decir los ganaderos. El ganado se ha encontrado en el puerto durante muchos meses, y yo creo que ya va tocando hora de empezar a bajarlo. ¿En qué situación te encuentras tú? Bueno, pues estamos, como bien dices, ya en las últimas. Este año es un año que ha estado muy bien, porque el tardío se ha alargado. Otros años, por esta fecha, solíamos tener ya las vacas en la cuadra, o por aquí abajo, porque había nevado, y este año, pues, tarda la nieve en venir, que podía tardar mucho más. Pero sí, ya da nieve para la semana que viene, y ya empezaremos a amarrar, que es lo que toca en esta época. Bueno, decir que estamos a mitad del mes de noviembre, cuando hablamos del tardío, Carlos dice que ojalá la nieve venga más tarde, que ha venido buen tiempo, pero lo que hace falta, aparte del tiempo, es que haya comida. ¿Ha tenido comida el puerto? Este año ha sido un año muy atípico. Tuvimos un mes de mayo muy malo, tuvimos de mitad de junio a mitad de julio un mes y algo extraordinario. Después se secó, se secó total, y hasta ahora, a mitad de septiembre, que volvió a recuperar, llevamos desde mitad de septiembre para acá, hemos estado bien, con un tardío bueno. Que eres un ganadero, que bueno, que haces honor a la raza autóctona de Cantabria, por excelencia, que es la tudanca, aunque tenemos otras dos razas, la pasiega y la monchina. Tú tienes la tudanca, y creo que quien quiera hacerse de buenas tudancas siempre mira hacia un sitio, hacia Líbana y hacia Carlos Vejo, para buscar un toro. Pero aparte de eso, también les echas una mano a una raza de una comunidad vecina, a la asturiana, con la casina. ¿Cuántas cabezas gestiones de cada una? Bueno, pues de tudancas hay ciento y algo, ciento y pico, y de casinas tenemos unas setenta, ochenta, y el resto son de cruce, cruce con casina, con asturiano. Pero bueno, sí, nosotros la mano se la echamos al que podemos, en las dos razas, pero no es echar mano, es que cada uno tiene un sistema de trabajo, cada uno tiene una manera de funcionar y de ver las cosas, y nosotros, bueno, pues hemos marcado un poquitín una pauta, ya de tiempos de mi abuelo y mi padre, hemos seguido con esa pauta, de preservar un poquitín todo, no solamente el aspecto físico, sino también la conformación y la genética. En ese sentido, bueno, pues sí, igual es verdad que somos algo de referencia en las dos razas. Sí, sí que lo sois. Yo, desde mi corta experiencia en esta, estoy haciendo un programa de ganaderos, pero no soy ningún experto, ni mucho menos. Pero comparo estas dos razas, como que es una buena raza para tenerla en el monte, que es lo que hacéis el 90% de los ganaderos, tú, banqueros, es una buena raza, tanto la una como la otra, tanto la casina como, creo, lo estoy diciendo desde mi pobre entender, que se mantiene muy bien en el monte con no mucha comida y que tiene un buen parto con cualquier toro, que la cruces con un toro cárnico bueno, por lo tanto te da luego una buena cría. Creo que se pueden asemejar a una raza con otra. Sí, son dos razas, son primas carnales, ya lo hemos hablado alguna vez, son dos razas muy parecidas. El nombre de la denominación de raza autóctona es por algo. Si la tudanca está aquí y no está en Asturias, si la casina está en Asturias y no está aquí es por algo. La casina tiene una ventaja con respecto a la tudanca, a la hora de todo el manejo, que son vacas más dóciles, son vacas más tranquilas, más pacíficas y aguantan mucho más el agua. La tudanca es una vaca más movida, más sibarita a la hora de comer y el agua no lo aguanta igual que la casina. El frío y eso sí, pero el agua lo aguanta mejor una casina. Y a la hora de la producción, son dos vacas que multiplican, son iguales, son primas, se multiplican con razas cárnicas, igual da con una que con otra, multiplican muy bien las dos. Yo, Carlos, hay veces que se me da muy bien y hago los reportajes porque todo el mundo colabora y quiere, hay otras veces que lo paso mal, que nadie quiere. Me acabas de decir que tienes un montón de tudancas, ciento y pico, no sé cuántas, igual aprovecho hoy contigo y, bueno, sobra la marcha luego, ya hacemos un par de reportajes, pero eso todo sobre la marcha. En principio, vamos a tratar con la tudanca. Bueno, estamos en una finca donde el loco cogerá unas imágenes, estoy viendo terneras, ¿no? Sí, aquí hay unas terneras, son las destetadas, una parte, aquí hay unas 20 o así y habrá otras 20 que están todavía, que se destetaron hace 20 días o por ahí. De las dos razas. De las dos razas. Y es el destete de este año, esto es lo que vamos a recrear, esta es la cantera de la casa de este año de las dos razas. Bueno, pues vamos a coger unas imágenes de esto y luego lo que vamos a hacer es subir a las tudancas, ¿no? Y vamos a las tudancas, ¿vale? Como tú quieras. Pues no perdemos más tiempo porque todos ustedes lo saben y a veces me lo reprochan que el programa solo dura 30 minutos, así que no más tiempo ya con la entrada y vamos a estas vacas que tiene Carlos Bejo aquí en el pueblo de Caloca y luego hacia el puerto. Bueno, pues ya tenemos a Carlos andando por la finca. Carlos, estábamos hablando de puerto, pero también veo, estamos en la parte alta del pueblo de Caloca, también veo toda esta zona alta bastante pradería. Esto es comunal, son fincas propias. Hay fincas propias de aquí a la parte baja de aquel pico, aquel es el bistruy, el estruya que llamamos aquí en Caloca. El bistruy. Estos son todos fincas particulares, hay 5 kilómetros y medio de pradería por uno y pico de ancho en algunos sitios y todo lo que está a izquierda y derecha es terreno comunal. Es lo que aprovechan, eso es lo que, pues eso, el monte que aprovechan las vacas tanto de primavera como de tardío. O sea que aquí cuando las bajas ya del puerto, porque en esta época las tienes por aquí un tiempo, un mes, lo que aguante el tiempo, frío, hasta encuadrarlas. Sí. Ellas se van bajando, con la nieve se van bajando. Sí. Pues vamos a echar una ajada a todas estas terneras que tienes por aquí. Oye, es una cosa, estoy observando, ya antes de hablar contigo, estoy viendo que como que se agrupan las tudancas por un lado o las casinas por otro ya desde pequeñitas o no, o ha sido una coincidencia. No, no, se apartan, se apartan entre ellas y están en el monte igual, las tudancas están para una parte y las casinas para otra. Es curioso, mira qué pequeñitas son. Y no creo que sea un tema de racismo, que está ahora de moda el tema del racismo. Pero es curioso, ¿eh? Sí, sí, siempre están más o menos separadas y en el puerto se separan y si no las separan los perros, los mastines. Estoy viendo, Carlos, que para lo alto que está este pueblo, que está a mil... Mil ciento ocho. Mil ciento ocho. Tiene mucha comida, ¿eh? Ya te dije que llevamos desde mitad de septiembre para acá vino más o menos bien, más o menos buen tardío. Bueno, pues aquí tenemos lo que hemos hablado en la entrada del reportaje. Para quien no conozca un poco estas razas, aquí tenemos una cría de casina, mirándonos y ahí tenemos otra de tudanca. ¿Cuál es más dócil de las dos razas, Carlos, para el manejo del ganadero? Es más dócil la casina. La casina es una vaca más pacífica, aunque tiene su chispa y es una vaca de ingenio, pero son más leales, son más de otra manera. La tudanca es súper noble, pero la que sale lista cuida con ella. Pues muy bien. Bueno, Tomás, vamos, que estas ya las vimos, vamos a ver las del puerto, que es lo que hay que hacer todos los días, darles una vistacina todos los días. Muy bien. Voy a llamar un poquitín las vacas, Tomás, que las suelo echar sal, que les gusta bastante, y a ver si vienen y las vemos ahí en el corral. Muy bien. Ven, 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 ¡yo! Bueno, pues ya estamos en el puerto. ¡Venga, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Venga, ven, ven! ¡Ven! ¡Vamooos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! 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 Carlos, te veo por ahí algún mastín, ¿qué otro? ¿Cómo está el tema del lobo? Bueno, pues como en todos los sitios, con muchos, con ningún control de ninguna especie, que eso va a llegar a problemas, bueno, ya es problema, y nosotros nos estamos defendiendo con mastines, que siempre los ha habido, aquí hay, con estas hay seis, y tenemos en total, me parece que son once, y es lo que nos salva un poquitín. ¿No habéis tenido ninguna baja, gracias a los mastines? No, yo toco madera desde que tenemos, que yo me acuerdo, nunca hemos tenido ninguna baja de lobos, pero claro, siempre ha habido muchos perros mastines. Aquí es la única salvación. Pues nada, ya veo que te están mirando todas. Vamos a ver si vienen. ¡Vamos! 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 ¡Seguro! ¡Seguro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.